Buenas tardes seguidores de Tana por el Mundo. Tana por el Mundo se encuentra en el Egros Hohenjen de Bilbao, con mi amiga Rocío. Señores, aquí han invertido 2.500 millones de latas calvos. De atún. Pero es natural, porque tiene aceite no se podía hacer. Mira, qué pasada. Y silicona. Y silicona, de las que llevan las tías. Un saludo a mi amiga Mireia, la dan Eva. Qué pasada tía, mira. Me ha impresionado más que la pirámide. Mira, mira, mira. Mérate que me voy a montar. Mérate que le pego un pechazo. Me voy a montar. Qué guay, eh, tío. Qué combiú. Oh, y la araña, mira. Estas son las arañas, las arañas de la papa. Entonces, estas son las arañas de las patas largas. Cuando tú no limpias tu casa. Cuando voy a ver tu casa están todas las arañas allí. No digas palabrotas, que te voy a cortar los vídeos. Vamos a ir las fotos de arriba del puente, Ro. Y se ve un montón de guayas. Mira, corre. Chocho, pero sigue. No nos para soñar. Mira, los huevos de la araña. La araña y los huevos. Poderosa casa. Mira, ponte a que te das una foto.